Gracias por ver el video. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces, Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque Tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Para los que guardan su alianza y sus mandatos, el Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros los amamos, y que así les fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Salvador, vuelva acompañado de todos sus santos, se presenten santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús les rogamos y exhortamos. Han aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. Pues procedan así y sigan adelante. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre.